Bueno, y uno de los casos que más hemos comentado es el caso de Wes Valdés. Más de tres años, casi tres años y medio, de detención preventiva, cuando la ley dice que debe ser máximo un año. Su abogado Gilberto Cruz presenta, pone del conocimiento del Comité Interamericano de Derechos Humanos, esta situación tan irregular. Gilberto, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Un extenso documento presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de más de 150 páginas sobre el caso de Wes Valdés. Efectivamente, Fernando, hemos tomado la decisión en vista de la frustración que ha planteado el escenario jurídico local y el secuestro en que se mantiene a men de las autoridades, al señor Wes Valdés, acercarnos a instancias internacionales a efecto de que se interpele al Estado panameño, a remitir un informe completo de la situación jurídica del señor Wes Valdés y a que se realice una solicita in situ a efectos de que se pueda comprobar las omisiones a las cuales ha sido objeto. No. Bueno, básicamente, ¿cómo alguien puede tener tres años de detención preventiva cuando las leyes son claras? No puede haber seis meses, prorrogable seis meses más. En el caso específico del señor Wes Valdés, existe pues una extralimitación evidente en la aplicación de la norma más favorable que está compendiada en el artículo 237 de la ley 63 del 2008, que es el actual Código Procesal Penal, que establece un término claro como máxima a la detención preventiva de una persona del término de un año. En el caso previsto en el cual se encuentra el señor Wes Valdés no existen ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 504 de esta misma norma, por la cual existe una alta interrogante cómo es posible que existen otras personas beneficiadas en otros casos simbólicos con algún tipo de medidas distintas a la detención preventiva y el estatus jurídico del señor Wes Valdés se mantiene actualmente en un limbo. Actualmente existen varios recursos pendientes de una respuesta certera por parte de la Augusta Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ante la emisión de la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se interpela a los estados a revisar las situaciones de las detenciones preventivas, consideramos que ya es tiempo de actuar enérgicamente y que ya es tiempo de alzar la voz a efecto de que se le respeten los derechos humanos a una persona que está privada de libertad y secuestrada en casos en donde no se ha podido determinar en un juicio público su culpabilidad o inocencia al día de hoy. José Blandón está con nosotros. Buenos días, Gilberto. Buenos días, Ingeniero Blandón. ¿Cómo está? Mire, para efectos de que nuestra audiencia conozca esto, he seguido de cerca este caso de Wes Valdés porque no veo, usted me corría, yo no soy abogado, pero he leído sobre este tema de Wes Valdés porque para mí constituye una de las más abiertas violaciones a los derechos humanos de un panameño. Y no tengo ningún grado de amistad, de conocimiento o de relación con el señor Wes Valdés. Lo veo como un panameño que ha sido detenido justamente. No veo, y usted me corrige, en el Código Procesal Penal y en las acusaciones que se le hacen a Wes Valdés ninguna norma que le dé legalidad a la detención por más de tres años y medio a Wes Valdés. ¿Es así o no es así? Efectivamente, Ingeniero Blandón. Es importante hacer algo de docencia a la ciudadanía bajo las cuales están las pantallas de Next TV en la mañana del día de hoy. Nuestra constitución es bien clara y establece en el artículo 19 que no habrán fueros ni privilegios. Y si nuestras corporaciones de justicia han sido contestes en establecer medidas distintas a la detención preventiva por similares casos políticos producto de la persecución del quinquenio pasado, el señor Wes Valdés debiese tener igual derecho. Es importante establecer que en este caso que usted ha bien llamado uno de los más evidentes casos de violación de los derechos humanos de un panameño, viste un escenario en donde su génesis tiene vicios que pueden representar escenarios nefastos dentro de su situación procesal, toda vez que su aprehensión fuera del país, tiene ribetes de ilegalidad ya manifestados por una alta corporación de justicia de la República Dominicana. Es decir, cualquier actuación posterior... Es ilegal, es ilegal. Que lo mantenga privado de su libertad, podemos considerarla y llamarle de manera enérgica un secuestro por parte de las autoridades judiciales del país. La pregunta es... Es decir, hay un caso que fue muy sonado en Venezuela de este banquero cedeño que una jueza tuvo que dar su liberación, posteriormente Chávez la mete presa a ella, pero queda como si fuera bajo la tutela de las Naciones Unidas. ¿Puede darse ese caso en el caso de Wes Valdés con una detención tan arbitraria como esta? Efectivamente puede darse y parte del escenario que involucra un documento bien soportado con una gran cantidad de folios que determinan una a una las peticiones que la defensa de Wes Valdés ha hecho el día 1 y que le han sido negadas, algunas ignoradas por parte de las autoridades cabezas del proceso. Determinan que su situación legal es una situación de evidente indefensión. Y es por ello que nosotros hemos sido muy claros en solicitarle a la CIDH que interpele al Estado panameño a efecto de que reenvíen un informe de su estatus jurídico actual y que así mismo se nombra una comisión que en situ pueda hacer una visita para determinar las violaciones a los derechos humanos. Podemos a veces malentender que violación a derechos humanos de una persona es solamente establecer mecanismos de tortura o violación radical a su condición física. Sin embargo, es importante también dejar claro a la faz del país que la violación de los derechos humanos también implica el denigrar a una persona que está sometida en excesos a un escenario jurídico mediante la cual se le vulnera el debido proceso. Licenciado, el mantener a una persona presa más del tiempo preventivo es una tortura. Claro. Nosotros tenemos normas institucionales, tratados internacionales de que la República de Panamá es signatario. Nosotros tenemos la Constitución de la República de Panamá y tenemos el Código Procesal Penal. Todos de carácter garantistas para precisamente proteger a cualquier panameño, no solamente a Juan de Valdez, a ti, a Fernando, a usted, a cualquier panameño de que debe ir al debido proceso. En el caso de juez Valdés, no se ha seguido ni el debido proceso desde su detención y tercero, se mantiene tres años y medio detenido sin un poder real para hacerlo. Mi pregunta es, el actual procurador no conoce este caso porque entiendo que las decisiones políticas que se tomaron el quinquenio pasado montaron todo este trama, pero ahora no estamos en la misma circunstancia. El presidente de la República ha dicho que respeta la ley y la Constitución, pero él no es el responsable de esta detención. Es el Ministerio Público, el fiscal correspondiente y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué respuesta le dan ellos a Juan de Valdez, a su familia, a sus hijos, a usted, que es su abogado? Actualmente no existe una respuesta clara por parte del Ministerio Público a pesar de que estamos anuentes de una resolución o una nota circular que el procurador Eduardo Ulloa ha suscrito en donde ordena a los fiscales que revisen las situaciones de medidas cautelares de detención preventiva frente al escenario de la pandemia COVID-19. Sin embargo, existe un mal sabor, ingeniero Blandón, Fernando, frente a los escenarios de aplicación de esta instrucción por parte del procurador toda vez que quien tendría que revisar la medida de detención preventiva son las mismas fiscales que en su momento ordenaron la detención arbitraria mediante instrucciones que seguían en el quinquenio pasado. Entonces es cuestionable que podamos tener una respuesta satisfactoria en un escenario en donde ya existe una persona en indefensión que se le han burlado en todos los escenarios sus derechos. Está también el caso del interventor. Hay también manejos raros durante la intervención. Ustedes han también procedido legalmente con todo lo que fue la intervención de Financial Pacific. En el caso específico de Financial Pacific, y es un escenario interesante la pregunta, hablamos de dos escenarios jurídicos totalmente distintos. Correcto. Un tema es la situación legal de detención que tiene Huesvalde en este momento producto de actuaciones penales. Y otro tema es la situación administrativa dentro de la intervención establecida por la Comisión Nacional de Valores, por la Superintendencia de Valores. Y en el caso del interventor, y esto es importante saberlo porque quizás en algún momento solamente se pudo ventilar públicamente uno de los escenarios, quien denuncia las irregularidades que habían en la Casa de Valores Financial Pacific y hoy purga condena anticipada, el señor Huesvalde. Porque ya a este momento, ya a este momento, el señor Huesvalde pasó de una detención preventiva a cumplir una condena anticipada. Exacto. Bueno, Gilberto, como siempre, esta casa abierta a tus, bueno, a esta violación fragante de los derechos humanos, porque hay algo también que vale la pena notar. El delito precedente, que es el mal llamado caso Caja de Valores, sobreseído en dos instancias. Exactamente, sobreseído por parte del juzgado 14 del circuito penal, confirmado este sobreseimiento definitivo por parte del segundo tribunal superior y que puede ser el escenario del delito precedente para que se aclare la nulidad en otro expediente conocido como el expediente 111, que actualmente también lo mantiene recluido dentro del centro carcelario de Renacer de manera injusta. Porque si no existe delito precedente, lo accesorio no lleva a la suerte de lo principal. Entonces, hemos visto cómo se ha mancillado la persona de juez Valdés, cómo se le ha vulnerado su integridad, cómo se le ha vulnerado el debido proceso, cómo se le ha vulnerado su derecho a defensa. Y hoy podemos llamar con nombre propio que esto es un secuestro jurídico que él tiene, producto de casos que fueron mal llevados en el quinquenio pasado, resultantes de persecuciones políticas. Así es. Gilberto Cruz, abogado, gracias por estar con nosotros. Yo he leído parte del expediente que tiene el señor Valdés, porque me interesa como panameño esta injusticia. Y no hay, y lo he consultado con abogado penalista, que no es el abogado de él, y no hay ninguna razón, ni para detenerlo preventivamente siquiera. O sea, no hay peso en ese expediente. Y tenemos a un panameño, tres años y medio preso, virtualmente secuestrado, sin darle, yo no he visto a las Comisiones de Derechos Humanos de Panamá, salir a la defensa de estas cosas. No por juez Valdés. Ni siquiera estamos pidiendo que lo absuelvan de nada, sino simplemente que le den la libertad para reponer una injusticia, para que se cumpla entonces con las investigaciones, que dicho sea de paso, no tienen ningún peso jurídico. Entonces el problema es peor, porque está detenido ilegalmente por tres años y medio, y no hay un peso jurídico en esto. Yo invito a la Corte y al señor Procurador General, porque esta es parte de devolverle a la Nación la tranquilidad. No se puede, y más, fíjese, van a haber nuevas investigaciones sobre lo que pasó en el quinquenio pasado, y nosotros vamos a ser los primeros en exigirle respeto a los derechos humanos del señor Valera, del señor Valera, Juan Carlos Vela, del señor Picuiro, de todos los que estuvieron involucrados en este lawfare que se montó y que ha llevado a la destrucción de familias, de negocios, y tenemos que ponerle alto esto, porque esta no es la democracia. Hay quienes quieren creer que la democracia es usar la ley y los medios para condenar a otros. No, la democracia es el respeto a la institucionalidad, a las leyes, a la constitución y a los tratados internacionales que están en primer orden, la constitución y las leyes, y todas han sido violadas en el caso de Juan Valdés. Así es.